La verdad que estamos muy contentos por la convocatoria que se tuvo, en particular, bueno, en total hubo más de 140 encriptos e encriptas, así que, bueno, eso también denota la necesidad y lo importante que es la capacitación, ¿no?, en la ley Micaela, y en particular en el primer encuentro hubo más de 80 personas conectadas, que, bueno, eso también fue un gran logro, sobre todo pensando que, bueno, es una instancia para graduados de todas las carreras, de toda la universidad, y, bueno, claramente era una necesidad porque, bueno, la cantidad de gente que se inscribió y que participó, y a su vez también, bueno, las profesoras emitieron, digamos, la clase, dieron la clase, pero también hubo mucha participación, mucha pregunta, mucha reflexión, que, bueno, evidentemente también es necesaria una instancia de encuentro, ¿no?, para discutir y reflexionar sobre las temáticas de género. Recordanos por qué surgió la posibilidad de tratar esta temática en particular en esta primera capacitación. Bueno, un poco la instancia tiene que ver con que, bueno, nuestra universidad está adherida a la ley Micaela, como todas las instituciones públicas, y tiene la obligación de realizar capacitaciones en la ley Micaela, entonces, bueno, desde el área de graduados de la Secretaría de Extensión vimos como también una oportunidad interesante generar alguna instancia destinada específicamente para graduados, graduadas y estudiantes avanzados, entonces, bueno, en ese marco es que surge, digamos, esta iniciativa de realizar una capacitación, en esta instancia en particular con cuatro encuentros, pero, bueno, también la intención es ver cómo transcurre y también pensar posibles encuentros, quizás más específicos, quizás con temáticas más puntuales para el año que viene. Bueno, ¿quedan entonces hacia adelante otros encuentros? Sí, exactamente, quedan tres encuentros, bueno, se realizó el primero, dos encuentros más que son virtuales y un último presencial, el próximo en particular es el 22 de octubre, en esta instancia, bueno, hubo aproximadamente un 65% de graduados y el resto de estudiantes avanzados y en particular hubo gente, digamos, de diferentes carreras y a su vez de diferentes instituciones, que eso también, bueno, fue muy interesante porque hay gente que trabaja en estudios jurídicos, gente que trabaja en diferentes instituciones educativas, gente que trabaja en la universidad como becarias de CONICET, docentes, estudiantes y también gente que trabaja en instituciones de orden público, de diferentes jurisdicciones, municipal, provincial y nacional y eso también nos enriquece mucho porque, bueno, tienen también muchas experiencias en la institucionalidad de cómo están abordando la temática de género y la intención también es un poco controlero colectivamente, ¿no?, qué se está haciendo y qué más se puede hacer, en qué se puede aportar desde esta capacitación.